Ahora esto, para llegar a casa y hacer así, mira, clam, en el armario. Cuando se lo tengo que poner ha pasado de moda, ha sacado ya el pijada con apertura doble. ¿Qué se lo voy a comprar? ¿Qué se pasa? ¿Lo vamos a comprar? Ahora le estoy diciendo que me parece una tontería comprar, para llegar a casa y colgarlo en el armario. Lo vas a colgar en el armario y hasta dentro de muchos meses no se lo va a poner. Entiendo que le quieras comprar algo, pero es que tú le querías comprar media tienda.